Claro que sí, ahí, iniciamos. Y se van con todo, claro que sí, amigos, también la segunda, pero hay que dar esta tarde. Ahí está enviado cómo se dan el golpe, claro que sí, si me dice de palabras, llegó el momento de decirse la verdad. Basta de retarse, basta de decirse tanto en Facebook, en todos los medios sociales. Hoy sí, se están dando frente a frente, cara a cara, golpe a golpe. Están viendo las peleas de box ranchero en vivo. Y a todo color, claro que sí, aquí en este momento, en el municipio de San Martín, invitamos a toda la gente ahí que está presente, que a todas sus fuerzas. Allá que en el consumo, claro que sí, ahí estamos, ahí vemos, que se están dando los patacones. ¡Súe la guardia! Claro que sí, por acá apuestan 500 pesos a Nacho Martínez. Ok, así que echan de ganas para que aquí tu apostador te invite a una charla de alto. Continúa, sigue, 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 todavía sigue la pelea, sigue la pelea, sigue. Se sigue andando, claro que siempre se despeca los guantes, los revisa para ver cómo se encuentra cada uno. Y claro que sí, van a seguir, van a seguir, se encuentran perfectamente en perfectas condiciones los boxeadores. Se sigue andando, claro que sí. Ahí vemos, ahí vemos ya que... Se están dando con todo. ¿Cómo ven, compa Rubino? De Rubino, por ahí, ¿cómo ven los boxeadores? Pues por ahí le voy 500 pesos a mi compa Nacho Martínez. Así es que por allá, para que le vaya a ser de gana su reambre. Mi compa Rubino, eso, se está poniendo al rojo vivo. Público, pasan a recuperar por allá en la cantina con los señores mayordomos de San Martín, obispo de Endurs, 2019-2020. Por eso van al señor Siriaco Díaz Martínez, el senestino López López, de compa Marcelino López Vargas, y el señor victoriano Rivera Moriá, hombre. Y claro que también se va a tocar la luz roja, claro que sí. Y termina el primer round, el primer salto, claro. Y claro que estamos en el segundo round, el doctor de color, aquí en este bol vencero, claro que sí, aquí en San Martín, pero un saludo ya para las afortunadas, al box y lucha libre, claro que sí, regional de acá, de nuestro municipio de San Martín, pero vemos que se está dando con todo. Un saludo para nuestra gente que se encuentra en Estados Unidos, también que cooperaron, que cooperaron, que nos estamos acá y que van a los bailes, y espero que sí, gracias a ellos también por su participación, aquí seguimos, seguimos con ustedes, esperamos que este video llegue hasta Estados Unidos, allá para que nuestros amigos que se encuentren en la UBIN, Estados Unidos, ven cómo se está llevando a cabo aquí, la diversión de nuestra feria anual en San Martín Terras, claro que sí, amigos. ¡Adiós! ¡Adiós, porque aquí el apostador no quiere perder, así es que esperamos que estén dando, que se estén dando, ve por ahí, golpe bajo, se queja por ahí el boxeador, a ver por ahí le están preguntando si se siente yo, ¿qué es? ¡Ah, termina el asalto, termina el segundo Rau, ya! Ya queda como ganador. Ahorita nos va a decir el señor referee quién es el ganador de este segundo Rau, claro que sí, amigos, recuerden pues que estamos aquí en vivo, el boxead ranchero, claro que sí, amigos, señores y señores, los invitamos para que pasen a ser ahí con el consumo de cervezas. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!